el chilindrino bailando con el perro el chile como le llueven los perros a chilindrino también va así como le llueve los mancrobias le llueven los perros cuántos perros tiene usted solo que me regañen un perro que me lo regañen al gente mío ya está mal ya la cámara disculpen ahí discúlpenos que van a ver mi no digamos que me le van a ir a pegar a un perro con más estado chile 5 muñecos suavecito porque esta mano va desgelando me ha ido bien bien y ahí estaba acostado a la casita y porque me vinieron a buscar los dos mancrobias como cuando hueso chile y me perdí el hecho yo entonces quien era quien es la misma que chile y qué pasó chile bueno primera vez que me encierro yo a mediodía en punto pero que pasó ellas te vinieron a buscar que te dijeron que me hallaron como porque como aquí hay chile y chile o sea que ahorita andas una suerte con los mancrobias con los mancrobias vea como me han salido compa como arroz con mancrobias compa yo no sé yo creo que más bien me voy a tener que esconder porque es que ellos me buscan a mí y te estuviste acostado yo no tengo culpa de ser tan guapo no yo no sé con eso mancrobias me entiende yo no sé esto tito será que es un mancrobias han visto que vos no los perdona y han de haber dicho hay que ir a buscar este jodido con este jodido estamos chequeando y como ellos así me entiende que no cualquiera lo yo ya nacieron así me entiende y entonces ellos le gustan los hombres hay tú estás acostado con ellos en la cama pero que ya lleva como seis mancrobias en la lista pucha tito venga para acá o sea que yo hubiera venido antes tito te hallo ahí con dos mujeres a la orilla hubiera salido y hoy lo dejo ahí que no hubieran hablado porque lo iba a esconder de tu amigo porque porque me iba a dar como pena me entiendo la pena de el perro de tener pena no tengo pena en la cara que va a tener pero a usted a chile chile pero pero se acostaron en la cama pero no hubo nada o así como no me hubo un hombre ni quiera dios con las dos con las dos con las dos y con las dos y como hiciste bien compas los embroque ahí a los dos a la parcita y venga puntar el zapatero y que decía chile que decían que decían cuando les daba una punta y pulga a cada uno y como los tenía la mera parcita vaya el hombre que ha tenido suerte con los mancrobias quién sería que le dio suerte sería shakira o sería salatiel porque salatiel lo despreció yo creo que yo creo que fue shakira verdad yo creo que fue la niña más bien porque a esa sí la sentí más buena no porque después de shakira te salió la niña no y pues si la niña yo creo que por la niña fue porque le sentí rico los labios no como que fuera una guirra puede besar la niña mire yo la gente buena la gente buena sí pero la niña familia chilindrino como que era una novia que tengo chilindrino le ha llovido los mancrobias escucha hasta venir porque le gusta el trago pero andan acabados y es un mancrobias así que más bien uno tiene que darle por los mancrobias acabado hay mancrobias que más bien ellos le pagan al otro mancrobias para que no se bañen para que para el jabón le dan pero estos no estos hay que una hay que darle más bien a ellos pucha chilindrino caminan sobre la movida qué suerte has tenido no vi que sí pero bueno cuando despaché los primeros bueno anoche anoche fui a dejar dos los voy a encaminar ajá y cuando vengo ya habían otros dos acá o sea que no te das abasto chilindrino miramos que ahora no 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 andas compadre chilindrino si te ha valido macetas chiri no y después los tuve ya la madrugada me lo lleve los voy a dejar también ya pero casi de día me miró un cabrón y después cuando regreso y que más para andar haciendo con ellos con la paloma del que me lo he hecho con la mía no con la paloma del cabrón tito hoy si le ha funcionado animal y salud pero aquí estamos con el tito entonces podemos decir que hoy si es el rey de las mancrobias porque la onda diga es que mucho mucho menos diga soy el rey de las mancrobias a ver de que hace este año a ver cómo mira ir a mí también que me doy vuelta me va a llevar ya no me hago así compa tito diga pues soy el rey de las mancrobias y aquí hay bastantes pendejos que le gustan los mancrobias bueno al jabalí le digo que le gustan los culeros es el cabrón ella papá está el mero chilindrino el hombre que no amaga es que le encanta los mancrobias el chile ya tiene que ir a chile no me ha muerto ni pijo no tuve a chile ahí está botada una sopiada chile señoras y señores pues aquí está el chilindrino el hombre que ha tenido una suerte hasta la casa lo vienen a buscar es que los mancrobias ya se dieron cuenta mire como a los mancrobias le gusta que los besen mire lo que ellos a la piel recuerda ellos se sienten como hembra se acuerda lo que ellos a la piel que le gusta que los hijos a la piel que le gusta que lo apapachen dice que lo acaricien dice que le besen la mejilla los pechos no pero es que uno se mete al pedo como que como que es que es una mujer pues uno se mete al pedo que es una mujer y vos le besas los pechos chilindrino también un cabrón como que le agarré los pechos y lo que andaba eran unas bolas de billar de los de anoche una bola de billar como una bola de billar con brasier no le quita el brazo para que no se le caeran acá si te cae una chivona en los dedos usted está siendo perseguido por los mancrobias ahorita ahorita es un momento de dos en dos tito le cae bueno ayer estuve con cuatro primero con dos y después como a mediodía con dos y en la noche con dos un poquito como cuando usted vino de escucha que no haber venido yo y vino vino doña concha y el ojo como tosiendo el ojo como arrojando de la goma no le tiraste una doña concha como como que no te la deja buena porque la paloma es como esta mano como de aquí hasta acá y después la rapón no le es nada y no digamos si él te hará raro y además el rey quien es el rey de la macrobia hermano saluda al jabalí que venga en la noche le voy a tener dos mancrobias aquí estamos con chile trino chile dino tito usted está en su mejor momento ahorita va no hay día que no me meto al rollo chile no hay día que no moja la brocha entonces brillante y no le viene por una de lo que le vienen de dos en dos y primero no me gustaban pero ahora ya me vale ya ya disfrute estos siete años hoy es que mire porque después le puede tocar vivir hasta 50 años tengo 49 ya voy avanzando ya a los 50 entonces usted lo muero a los 50 a los siete años no va a llegar usted pero va a gozar la vida compa si nada más compa que me con con condón o si se cuida se cuida usted es responsable se cuida se cuida usted usted es responsable usted es un mancrobia responsable y me llega no se cuida se cuida usted es responsable de todo compa y más bien hasta pueden estar a tener más es verdad entonces usted se protege se cuida mucho usa pastillas de planificar no las que tienen que usar son ellas porque si las puedo preñar va a ir preñe un mancrobia me llevo ahí si se acaba el mundo chile no bueno ahí está la cosa señoras y señores cállate el perro chile no dile que se calle chile no entonces saluda todos los mancrobias que te están viendo a todos los mancrobias ya saben dónde está mi parque tengan cuidado no se les salva ningún mancrobio ahorita anda una suerte tito qué suerte la que anda tito y parte de esa suerte me la debe a mí porque yo lo llevé con Shakira si yo no lo llevo por otro lado no estuviera consumiendo yo creo que ese besito que se lleva con Shakira la Loba hey familia el chilindrino ha tenido más de 7 mancrobias como en 3-4 días esta semana ha sido de bendición esta semana ha sido buena yo no sé ni qué día es ahora yo no sé dicen que es viernes o sábado no sé domingo o lunes yo no sé qué pinche día es ahora me entiende pero lo que importa es que usted le ha ido bien me ha ido bien esta semana yo no sé qué semana será que es la última semana la mejor semana suya tito yo creo que es la última semana del mes que cumplo año porque por eso me ha ido bien me tiene porque bueno que bueno tito a mí me alegra que le haya ido bien muñeco no de verdad me alegra mucho lo felicitamos a chilindrino saludos a todos los mancrobias oiga orgulloso va no 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 me siento orgulloso me siento tranquilo ahí está papá ahí está papá